vamos a ver cómo importar contactos desde una hoja de excel a gmail a veces esto puede funcionar a la primera con lo cual enhorabuena y otras veces por más que lo intentas los contactos nos importan correctamente a gmail entonces vamos a ver dos maneras de hacerlo una sencilla y si todo va bien pues ahí te quedas y otra un poco más enrevesada si no te funciona la primera dicho esto si tienes un negocio online yo no te recomiendo ni usar gmail ni usar excel para guardar tus contactos deberías usar un proveedor de servicios de email para mandar todos tus comunicados con tus clientes o potenciales clientes y por otro lado deberías usar un crm para guardar todos tus contactos y no una simple hoja de excel dicho esto vamos a ver cómo importar contactos desde excel a gmail bien para ahorrar tiempo yo he creado un fichero en excel con tres contactos ficticios con cuatro columnas nombre apellidos correo y empresa entonces estos contactos los quiero importar a gmail si me voy a gmail aquí en la esquina superior derecha hago clic en las aplicaciones de google y aquí me salen los contactos esto te puede salir a ti en otra posición porque sí hago clic y arrastro pues me lo puedo llevar a otro lugar a mí me gusta tenerlo siempre aquí en la esquina superior izquierda entonces si hago clic en contactos se me abre una nueva pestaña con los contactos que tenga en esta cuenta de gmail en este caso no tengo ninguno porque es una cuenta de gmail de prueba vemos aquí en el menú de la izquierda que hay una opción para importar contactos antes de hacer esto yo en mi documento excel lo que tengo que hacer es guardarlo como un fichero csv porque csv pues porque no vas a poder importar un fichero excel en gmail entonces de todas las opciones que tienes aquí de formato pues eliges esta csv y lo llamas como quieras llamar al fichero en este caso lo voy a seguir llamando clientes y guardo entonces una vez he hecho eso me vengo a gmail hago clic en importar y seleccionó el archivo csv clientes csv abrir y haces clic en importar pues ya están ahí mis tres contactos con su nombre su dirección de correo y la empresa en la que trabajan tal como lo tengo en mi hoja en mi hoja de excel si esto te ha funcionado perfecto no tienes por qué complicarte más puedes parar aquí el vídeo y decir adiós pero antes suscríbete y danos un like que eso ayuda mucho y si no te ha funcionado pues sigue aquí conmigo lo que voy a hacer para tener todo limpio es borrar los contactos que he importado elimino los contactos y empezamos de cero esto es si no te ha funcionado entonces si no te ha funcionado es que gmail no entiende alguna o todas de las columnas que tienes en tu fichero de excel entonces para ello lo más fácil para asegurarte y no perder el tiempo es bueno qué formato quiere gmail y para ello lo evidente es crear un contacto tú directamente creas un contacto o ficticio o realmente uno de tus clientes pero empiezas por aquí creando un contacto en gmail manualmente entonces voy crear contacto crear un contacto bien voy a meter mi propio nombre empresa y correo y guardo vale perfecto ya tengo aquí mi contacto entonces lo que ahora quiero hacer es exportar ese contacto me voy aquí me voy aquí y en estos tres puntitos hago clic exportar exportar como csv de google pues sí es ese formato al que quiero exportar lo voy a dejar tal cual bueno voy a ponerlo contactos y guardar entonces ahora me voy a google drive vale esto es un paso adicional que necesitas para realmente estar seguro de la estructura de tu fichero entonces en lugar de usar excel vamos a usar un excel pero dentro de google drive con lo cual vas aquí a las aplicaciones de google haces clic y te vas a drive una vez estás en drive vas a aquí y haces clic en nuevo subir archivo que archivo queremos subir pues el contacto que acabamos de exportar de gmail y abrir bien aquí tenemos el fichero entonces aquí haces clic derecho y aquí tenemos el fichero tal cual lo hemos exportado de gmail vemos que tiene un montón de columnas la mayoría de ellas vacías porque no se usan pero si vemos que está el nombre completo el nombre el apellido y si vamos hacia la derecha vemos aquí el email y la empresa para la que trabaja esa persona bueno pues ahora simplemente es una cuestión de replicar este formato entonces aquí tienes que añadir tantas filas como contactos tengas en mi caso porque yo tengo tres contactos pues voy a añadir tres filas más y ahora simplemente es una cuestión de copiar pegar es decir voy y miro los contactos que tengo aquí y los voy copiando pegando mi hoja de excel pero dentro de google drive vamos a hacerlo esto si tienes muchos contactos es evidente que lo más fácil es seleccionar todos copiar en tu hoja de excel y pegar aquí pero bueno yo como tengo poquitos lo hago así a mano entonces me voy para acá a la derecha y esto aunque parezca que no se necesita si lo necesitas entonces lo seleccionas y aquí en la esquina inferior derecha haces clic y arrastras 1 2 3 lo mismo para este campo 1 2 3 y aquí voy a copiar los mails de esos clientes y aquí voy a copiar los mails de esos clientes en mi caso son ficticios todos y aquí empresa 1 empresa 2 empresa 3 bien ya tenemos todos los contactos entonces ahora lo que tenemos que hacer es guardarlo de nuevo como un fichero csv porque es el formato que me pide gmail entonces voy a archivo descargar valores separados por comas csv y aquí para diferenciarlo del archivo que había descargado previamente pues le das otro nombre en este caso voy a dejar el que me propone drive vale con ese archivo descargado me voy a mis contactos de gmail y le doy a importar importar seleccionar archivo selecciono contactos contactos que es el que acabo de exportar de drive y le doy a importar y tenemos correctamente importados todos los contactos con sus emails y la empresa para la que trabajan y eso es todo enhorabuena has conseguido importar tus contactos de una hoja de excel a gmail espero que te haya gustado el vídeo si es así danos un me gusta que ayuda mucho con el algoritmo de youtube suscríbete al canal y dale a la campanita así con futuros vídeos podré enviarte una notificación y díselo a un amigo que necesite de estos consejos hasta la próxima vikingos